Soy feliz sabiendo que te veré en algún lugar, en alguna estación, no sé en qué sitio, ni circunstancias. Quizá te vea hoy o quizá mañana, quizá en unos años o quizá en otra vida, quizá seamos unos niños, quizá adolescentes o quizá ancianos, quizá en forma de persona, quizá seamos agua o piedra, quizá tú seas flor y yo tierra, quizá yo sea el cielo y tú la lluvia, quizá pensemos volver a vernos de algún modo en otro tiempo, en el rincón del destino, junto al río, junto a una fuente. Quizá te vea hoy o quizá mañana, quizá en unos años o quizá en otra vida, quizá seamos unos niños, quizá adolescentes o quizá ancianos, quizá en forma de persona, quizá seamos agua o piedra, quizá tú seas flor y yo tierra, quizá yo sea el cielo y tú la lluvia, quizá pensemos volver a vernos de algún modo en otro tiempo, en el rincón del destino, junto al río, junto a una fuente. Solo de pensar que de nuevo te veré, el alma se me sube a las alturas, me sube de pronto la temperatura, y solo a mi alrededor hay calor.